Hola queridos, aquí estamos de nuevo para divertirnos, hoy otro do it yourself, pero hoy voy a hacer algo muy jodido porque os voy a enseñar a una niña, me ha enviado, tengo la más rara, no puedes ver en pantalla esta foto aquí, es un disfraz que ella diseñó, es pequeña, tiene 6 años, y ella lo quiere su amiga y me ha dicho que si se lo hago, porque quiero divertirme, porque tendré que hacer una góndola y una cola y una máscara, ya he, ah y también lo más raro, unos guantes con uñas va a ser una cosa súper súper chula, pero me podéis encontrar en facebook e instagram como la paola de bifashionblog, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta, y sobre todo muchos comentarios, hoy me puse fabuca, que si no tiene nada que ver con nada, porque me lavé el pelo, fui a trabajar y mis compañeros me hicieron, quien metió los dedos en el enchufe, quien tiene la cabeza así, entonces dije que no puedo grabar el vídeo si dan tanto asco, todos me lo dijeron, no hay uno que no me lo dijera, uff, ya no soporto mi pelo, da igual volvemos a lo nuestro, entonces lo que necesitas es el tul, que hace, incluso hace juego con mi camisa, si esta es la camisa que hice en otro vídeo, salió un poco corta, así que solo para casa puedo usarla, pero me gusta mucho, y así el tul, esta tela aquí que tengo en casa, luego ya he hecho la máscara de cartón, que luego os enseño cómo la transformo, lo que sea, siempre sabéis la cinta métrica, la goma elástica, y mi nueva pequeña herramienta con la que me estoy divirtiendo mucho, y los berberechos, estos de aquí, los transparentes, estos son los otros que siempre estaban en el paquete, y luego no sé si se ven, pero aquí matadero, pero qué tan bueno seré en el matadero, seré, me dan el premio nodo de carnicería, estos de aquí son los clavos, espero que puedas verlos en la pantalla, es blanca, así que no sé si puedes verlos, y no los muevo más, porque si no, ya las he dividido por tamaño para que queden iguales en las dos manos, soy una chapucera, luego la cinta de raso, los guantes de algodón, porque prácticamente tiene que ir vestida así, uff, ya lo he dicho otra vez, ella tiene que tener la pequeña góndola rosa, la pequeña máscara blanca con reflejos rosas, sí, que de todas formas no sé qué voy a hacer, no lo había pensado y lo que sea y el... Blanco va. Podemos, creo que los alfileres y las tijeras, lógicamente, así que podemos empezar, así que he comprado tres metros de tul, voy a poner esto aquí porque no me importa, he comprado tres metros de tul y voy a ponerlo todo, y lo voy a envolver así, entonces, no sé si todos lo sabéis, así que os lo cuento, por lo menos así, el tul va doblado en cuatro capas, ya lo venden así, cuatro capas, yo lo dejo en cuatro capas tal cual, y uso todo el largo, porque el niño tiene unos seis años, seis, siete años, ocho, no sé. De seis a ocho, no pregunté, pero es lo mismo. Yo lo hago como de cuarenta de largo, y para que quede más bonito y aprovechar todo el largo del tul, lo doblo por la mitad y le pongo el elástico unos tres centímetros aquí, así es galina por arriba, elástico, doble galina por debajo y sale muy muy bonito. Yo tengo, como te dije, si no te lo dije ahora, tres metros de eso y lo pongo por todos lados, porque luego cuando lo haya fruncido, a ver si no es muy grande, corto un trozo, de todas formas el tul es rápido. Es un material que funciona bastante bien comparado con la gaza u otras telas ligeras, y así empezamos. Así que si quiero que sea cuarenta acabado, miro lo alto que es esto y luego lo doblo en consecuencia. Espero que esté bien. Entonces lo pongo ahí, lo dejo caer para poder trabajarlo mejor. Aprovecho el ancho de la habitación y también muevo estas cosas que me están molestando ahora. Estos clavos, esperemos encontrarlos todos, ¿no? Este tiene que estar así y este así. Este es alto. Setenta. Entonces, si lo quiero de cuarenta, tengo que doblarlo de treinta. Pero no los treinta porque un poco me tengo que pasar. Así lo haría yo. Vamos a ver a qué altura está el elástico. El elástico mide dos centímetros. Dos centímetros tengo que cuidar el elástico. Sí, eso es. Entonces cuarenta y cuatro todo alrededor y el avance debe ser este de aquí. Veinticinco. Bien, aquí vamos. Así que pongo el alfiler aquí abajo. Considero esto veinticinco y así estoy hecho. Y así empezamos a hacer todo esto. Voy a tomarme un momento. Ya tenemos los metros hechos. Por lo tanto, ahora puedo ir directamente al coche. Básicamente tengo que practicar no decir esta palabra más. Voy a hacer dos maquinaciones en este punto aquí. Toda la longitud del tul. Y así voy a hacer un volante en la parte superior. Y luego todo el camino por debajo. Así que voy a la máquina. La máquina no es muy precisa. Pero de todas formas está todo fruncido. Ni se ve. Los alfileres algunos ya los he quitado. Ahora también hay... También me quedé sin bobina. Así que ahora lo que queda es tirar de los hilos por debajo de la máquina para fruncirlo todo. Así que tendré que poner un alfiler grande aquí. Para parar este. Pero ya lo tengo que poner en el otro lado porque tiro del que está debajo. Y por eso hay que ponerlo arriba. Cuando hay que ondular algo, pongo el alfiler así. Este lo paro. Para que no ande por ahí y se salga. Y voy rodeando el pasador. Si puedo hacerlo hoy, así unas cuantas veces, para que al rodear el alfiler así, pares el hilo y no camine. Y tiras del que está debajo. Como me parece bastante rígido, se me ha ocurrido algo. Tiro con el elástico. Es más rápido. Lavo el alfiler por delante. ¿Ya la tengo? Sí, lo tengo de la última vez. Qué bien. Ahora siempre lo dejo ahí. Así no lo olvido. Entonces tomemos la banda elástica. La tomaré como mi vida. Creo que será suficiente para una niña. No sé la talla. No sé. No me dijo la talla. Tendré un poco de ojo. Alrededor de un poco de un ojo. Pero debería ser suficiente. ¿Qué talla más mala he visto? 70 para la cintura de una niña. Entonces tiene que ser un poco elástico. Sí, creo que es suficiente. Sí, yo diría que es mejor así. Definitivamente mejor así. Vamos, quiero sacar el elástico. Ya está. Sí, yo lo hice mucho antes así. Definitivamente antes así. Ahora, antes de sacarlo todo. ¿Cuánto creo que es suficiente? Bonito. No lo tengo. Bonito. Voy a mecanizar este trozo de aquí. No es bonito. Es un amor. Un amor. Muy, muy bonito. Así que corté las cuerdas. Y se acabó. Eso es todo. Bonito. Casi me lo pondría también. Y este terminó así. Muy, muy bonito. ¿Dónde lo pongo? Por ahí. Entonces pasemos a esto. Son los guantes. Son míos. Y se los voy a dar. Y para una niña pequeña, son demasiado grandes. Porque tengo dos manos bastante enormes. Así que he calculado quitarle dos centímetros. Este ya me lo he puesto del revés. He mecanizado las puntas dos centímetros directamente aquí. Luego voy a mecanizar todo junto. También la cola. La cola calculé hacerla de unos cuarenta centímetros. No es la primera vez que hago colas. Ya lo he hecho para otros disfraces. Hicieron un lobo. Luego hice un pico plano. Creo que hizo colas. Era un personaje de los noventa. Para un comercial. Para música. Así todo el tiempo. Así y así. Y también me gustaba la música. Quiero decir, realmente me gustó la pieza. No sé si se nota. Pero soy una chica disco. De Camila Dance. Y estoy en la mía. Así que estos están al revés. Así que vamos directamente al coche. Y ahora cortamos la cola. Voy a cortar la cola. La quiero larga. Cuarenta. Hago una especie de cono invertido. Es decir, un triángulo como este. Y luego lo cierro por un lado y sale la cola. Así cuarenta centímetros. Luego un poco para enrollarlo alrededor del elástico. Mientras tanto, lo corto cuarenta y cinco. Luego ya veremos. Pongo el alfiler para dos a cuarenta y cinco. Lo quiero más o menos de este tamaño aquí. No me lo ha dicho, pero lo voy a hacer como a veinticinco centímetros final. Así que veinte centímetros final sería diez y diez. Así que puedo moverlo un poco más. Así que ese sería mi centro. Hagamos un caso. Me moveré hacia aquí. Diez y diez. Diez y... Diez y diecisiete. Me ayudo con la cinta métrica para cortarlo. Lo corto a lo largo de esta longitud de aquí. Y la cola está hecha. Espero que sea suficiente, pero para una niña pequeña. Sí, creo que sí. Luego también tengo que cortar la tela para esta mascarita de aquí. Pondré la cartulina ahí. Le haré el agujero. Luego cortaré la otra también, poniendo recto con recto. Hecho. Entonces dejaré este aquí. Lo dejaré ahí. Entonces no encuentro mis guantes. Sí. Así que no están... No me los puse, chicas. La última vez estaba el fantasma que me abrió la puerta aquí. Y no los dejo en la tela. Voy al... Voy a cosir y a manchar estas cosas. Nos vemos. Esto es esta es mi cola manchada y estos son mis guantes manchados. Me los pongo para poder quitármelos más rápido. ¿Sí? La máquina casi hace una impresión. Se siente como cortarse los dedos. Y ahora vamos a ponérmelos por delante. Quizás sea mejor que coja un lápiz algo. ¡Ah! ¡Hay un lápiz! Sí, es mucho mejor y es mucho más rápido. Ahora gira este también. Entonces este... Para rellenarlo y darle volumen uso estas cosas. Siempre guardo la tela sobrante y lo meto ahí y así le da volumen y queda muy, muy bonito. Ahí está la cola. No sé si se ve. Entonces empecemos a usar pegamento caliente. Primero hago este. Aquí, ahora que he pegado esta capa, hago los agujeritos donde está la plantilla. Listo, ya hice la primera parte de la plantilla. Y ahora pones la otra. Ahora le das la vuelta, hago los agujeritos aquí y ya está. Ahí tenemos nuestra mascarita. Tip, 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 ganza mi calma, mi calma. Qué bien me lo voy a pasar. Hago cordones por los lados y ya está. Aquí está nuestro encaje. Este también está terminado. Voy a poner esta parte de aquí con esto y luego aquí le voy a poner una goma elástica, que es una cinta de raso, y luego la atamos a la cintura para que al menos se sujete así. Qué bonito, qué divertido. Vamos a poner este aquí. Ahora tengo que volver a mi tejido. Solo lo he mandado por ahí. Hay algo que recomponer que ni siquiera sé si está todo. Sí, flequillo verde. Me gusta, me gusta mucho. Es bueno, también. Ya me he dado unos días. Hoy es miércoles. Me lo di el domingo. Son tres días. Me he lavado las manos 50.000 veces y aún no se ha secado. Así que está perfecto. Así que he recompuesto mis manos aproximadamente. 5 y 5. Así que ahora me voy a poner el guante y voy a hacer esto. Ahora eso es un desastre. A lo mejor, no sé, da igual, no. Me pegaré el dedo más tarde. ¿Cómo puedo hacer eso? No sé, no lo había pensado. Hay madurez. Puse madurez. Madurez. Y está la otra. Con uñas. Así que nuestro disfraz está listo. Las manoplas. Ah, ganso chucú. Nuestra cola. Sí, lo tengo. Eso es perfecto. Nuestra cola y la voy a recuperar. Estoy súper, súper feliz. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy, muy feliz. Y también lo hice bastante pronto porque todo eran cosas bastante raras que nunca había hecho antes. Así que espero que esto, estas ideas os gusten y luego tendré una foto del bebé. Y la publicaré. Así que me podéis encontrar en Facebook y en Instagram con el BeFashionBlogPaola. No olvidéis suscribiros, darme un like y sobre todo muchos comentarios. Y os espero en la próxima. Chao. Bye bye. Queridos, gracias por ver hasta el final. Os dejo con estos otros dos videos y espero que os sean de utilidad. Bye bye.